El equipo de Enamorando No Yuz está de luto. El show de Enamorando No Yuz ha despedido un miembro de su familia. A través de sus redes sociales, el programa de Unimás, conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, ha compartido hoy una triste noticia. Una despedida a la que se han sumado compañeros y televidentes de este espacio que no podían creer lo que había sucedido. Entre las primeras en demostrar su tristeza, ha sido la presentadora Ana Patricia Gámez. Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz, nuestro querido Noberto, escribía la presentadora. Se trata de uno de los participantes más veteranos del show, quien en su búsqueda del amor repartió risas, alegría y muchos momentos entrañables. Despedimos a Noberto, uno de los amorosos más queridos de Enamorando No Yuz, y enviamos nuestro pésame y un fuerte abrazo a su familia y amigos, expresó el equipo del programa junto a un video que recuerda su paso por el show. Por su parte, Miguel Silvas, su compañero en esas aventuras de la búsqueda del amor, también le dedicó unas sentidas palabras. Siempre lo recordaré con mucho cariño. Me quedo con esas palabras. Hijo mío, te dije por el buen camino. Un abrazo hasta el cielo. Un abrazo hasta el cielo.